¿Cómo se fundó la Madre Gregoria? Bueno, la Madre Gregoria es la delegada de la Congregación de las Hermanas Pobres Bonarendes aquí en Roma. Hermana, ¿nos podrías contar un poco la historia de cómo se fundó, cuándo se fundó esta sede? ¿La Casa de Roma? Sí, la Casa de Roma. La Casa de Roma en 1905. La Madre primero funda, en realidad, funda en Vía de la Chambela, que está cerca del Teatro Marcello, en la casa de un marqués. La Madre, en ese piso que alquiló, hizo la primera fundación, pero en marzo, el señor Gallardo, que había comprado esta casa, que no es como está ahora, en la época que él la compró, era diversa. Y la Madre, como tenía comunicación con don León Gallardo, porque era el hijo del benefactor que tenemos en Argentina, él le dice de venir aquí a vivir, a portar la obra que estaba llevando a cabo la Madre aquí, la fundación. Y por eso ya en octubre, el 5 de octubre, vinieron aquí a fundar, digamos, esta segunda casa. Bueno, entonces, Madre, hace 116 años que están acá en Roma, y nos podría contar un poco el trabajo que hacían, y cómo ese trabajo se vio impactado por la situación esta de la pandemia, cómo cambió, qué recaudos tuvieron que tomar, cómo las afectó en ese sentido. Sí, en principio, en realidad, en el inicio, la Madre Camila, cuando vino aquí, lo que había hecho era el trabajo con las chicas que salían de la cárcel, ¿no? Reinserción en la sociedad, como madres de familia, sobre todo en el trabajo. Pero, con el tiempo que fue cambiando, también comenzaron a haber los colegios, como ellos decían, serían los pupilajes, ¿no? Los antiguos pupilajes, que las niñas venían y se quedaban porque no tenían dónde ir a estudiar, o porque las mamás tenían que trabajar y tenían que quedarse, porque las dificultades económicas para estar en su casa y venir todos los días a la escuela, la impedían. Entonces, quedaban alojadas aquí como pupilas todo el tiempo, ¿no? Algunas venían con juez de menores, o sea, porque los papás habían dificultades de separación o no tenían directamente los padres y estaban a cargo de sus tíos, ¿no? Eran situaciones de tipo huérfanos, ¿no? Y después, con el tiempo, las hermanas se pudieron acoger a través de un convenio que hicieron con el juez de menor para las niñas que querían estudiar danza en el colegio que está aquí, en el Aventino. Entonces, se habían organizado para llevarlas y traerlas porque tenían 10 años hasta 18, que terminaban los estudios y después ya devolvían a sus casas. Muchas de ellas pudieron realizarse en el oficio, otras se inserieron en otras actividades, pero bien, fue positivo. Con el... las hermanas empezaron a envejecer y bueno, ya esa obra no se pudo hacer y se empezó a cambiar un poco más el perfil de la casa como casa de espiritualidad donde tenemos recibimiento de gente que viene a hacer retiro espiritual, jornadas, charlas, conferencias. Después trabajamos en colaboración con los caballeros de Maltas preparando el alimento para los pobres, sobre todo los de Termini, que son más de 120, a veces 140. También tenemos colaboración con el foro de familia que se reúne aquí para la formación de los miembros que van a ayudar a las personas para los conflictos familiares. Ellos también hacen sus formaciones aquí, hacen encuentro. Los neocatecumenales que organizaban también las jornadas de ellos de formación, de convivencia. Y todos los 16, la misa de la madre Camila, que venía gente, mucha gente también, promoviendo la beatificación de nuestra madre. Y últimamente de Sor Bernarda, que es una de las hermanas que entró también en proceso de beatificación. Que en diciembre habíamos comenzado a hacer una misa por ella para poder darla a conocer. Y actualmente, por el hecho de que no se pueden venir, se redujo a casi nada la actividad. Solo el trabajo con los pobres, que otra de las actividades que recientemente tomamos fue el banco alimentario para poder ayudar a las familias en dificultad, a la gente que está en la calle. Y lo mismo en colaboración con los caballeros de Malta. Y esa es una de las actividades que ahora estamos teniendo más de ayuda a la gente de afuera. Porque ya que no pueden venir, viene gente a rezar, pero poquísima de lo que era la prima. Pero bueno, damos una mano de colaboración en todas estas actividades de ayuda solidaria a la gente con la pandemia. Ahí justo usted nombró el tema de la causa de la madre Camila. Que sabemos que estamos poniendo todo para que avance. Si nos quiere hacer un comentario sobre en qué estado está. Yo sé que están evaluando el milagro. Cuáles son las perspectivas que tienen. Sobre todo en los plazos. Actualmente Silvia Correal, que es la doctora que está a cargo del proceso, presentó todo el tema del milagro. Que como saben, es la curación de un señor de 87 años que tenía un tumor en el pulmón. Y también se hacía la diálisis, que tenía una situación bastante grave, crónica, de diálisis. Y de pronto ese tumor desaparece. Los médicos por cinco años le van haciendo los estudios y no lo encuentran más. Así que se inicia este proceso de que podría ser un posible milagro que entra a verificarse. Y quedó ahora para seguir en estudio. O sea que hasta ahora no tenemos más movimientos. También por los cambios de esto de la pandemia. Todo se retrasó y se va más a largo el tiempo y el proceso. Bueno, pero tenemos fe de que va a ir todo bien y va a salir todo bien. Cómo no, sí. Ahora le vamos a pedir que nos muestre un poco el museo acá que tienen en la casa. Y cómo no. Sí, encantado. Vamos.